Así que Game Workshop y Warhammer duplican su apuesta y quedaron expuestos en su necesidad de promover estas políticas de identidad, aunque después la terminaron eliminando y debo decir que bastante rápido. ¿Qué fue lo que pasó? Veamos. El usuario Chainsword40k, el cual he citado en reiteradas ocasiones en este canal, informó que desde Games Workshop y Warhammer habían realizado una nueva publicación en Warhammer Community en el apartado de The Rumor Engine. El tema es que después de hacer esta publicación casi de forma inmediata, la misma fue bastante modificada, quitando una frase que deja en claro la posición que está tomando esta reconocida llamada franquicia. Antes de seguir, si me querés ayudar con un me gusta, un comentario, compartiendo este video, me ayudás muchísimo más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Entonces, la publicación original decía lo siguiente. Aquí vamos, algo innegablemente Warhammer, sin ambigüedades, un poco gótico, lo tiene todo. En realidad, ni siquiera necesitamos adivinar qué es esto. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la publicación fue editada y en su lugar lo que dice ahora es lo siguiente. Aquí vamos, algo innegablemente Warhammer, sin ambigüedades, un poco gótico, lo tiene todo. En realidad, ni siquiera necesitamos adivinar qué es esto. Entonces, lo que eliminaron, básicamente, es la parte que dice, probablemente escrito por alguien con puntos de vista asombrosamente anticuados sobre la inclusión. Al descubrir que la publicación del blog había sido rápidamente editada, JamesWord40k especuló que fue un becario rebelde quien hizo la publicación. Él escribió en X lo siguiente. Becario rebelde confirmado. Lo cambiaron. Honestamente, no estoy seguro de que sea así, aunque sigue siendo una buena suposición. No obstante, lo que no podemos negar es que Games Workshop y Warhammer se han encargado de dejar muy en claro que están completamente involucrados con Day. O sea, diversidad, equidad e inclusión. Recordemos que Games Workshop cuenta con la participación de BlackRock y Vanguard. Cada uno tiene un 5% de participación en la empresa. Y todos sabemos que son firmas que tienen una cantidad de dinero excesiva. Y sobre todo, sabemos cuáles son sus intenciones cuando se trata de impulsar estas políticas de identidad. Recordemos que esto viene desde las adeptos custodes femeninas. Y que desde la cuenta oficial de Warhammer, habían afirmado que desde que se crearon los primeros 10.000, siempre existieron mujeres custodes. Desde entonces, la situación no hizo otra cosa más que ponerse peor. En cuanto a la publicación que editaron, nadie sabe realmente por qué decidieron cambiarlo. Pero está más que claro que lo hicieron. No tengo idea de si esto se podría llegar a considerar alguna especie de victoria, aunque mínima. Pero lo cierto es que han intentado ocultarlo para no quedar en evidencia si es que hacía falta algo más de evidencia a estas alturas. Pero bueno, independientemente de eso, creo que todos tenemos muy en claro en dónde se encuentra ahora mismo Warhammer 40k. A pesar de que algunos quieran seguir negándolo en la actualidad. En fin gente, hasta acá el video. Espero que te haya gustado. Y si fue así, regalame un me gusta y un comentario. Así podemos llegar a más personas. Por mi parte me voy yendo. Chau chau.